Estamos de regreso, vamos a platicar en estos momentos, está en la línea el licenciado Manuel Ángel Hernández. Licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra su procurador? Pues con mucho trabajo, ya sabe. Me imagino, y yo no quiero darle más, nomás quiero preguntarle. Diga. Ayer anunció el municipio de León que presentó una denuncia, incluso dio el número de denuncia. En relación con esta información que se conoció ayer, un video donde por lo menos dos patrullas de la policía se vinculan de alguna manera, aparecen como cómplices encubridores. Esa es la presunción de un robo en una tenería o en una bodega aquí en León, licenciado. ¿Qué me puede decir al respecto? Mire, yo lo que le podría comentar es que ya nosotros, semanas atrás, habíamos iniciado nuestra averiguación que era con motivo de esos hechos, precisamente. O sea, ¿hubo una denuncia del particular que fue víctima? Sí, así es. Ya sobre esa denuncia nosotros trabajábamos, en lugares identificados, sabemos todo inherente a ese hecho. Oiga, ¿me podría decir el dato exacto de en qué fecha se presentó la denuncia? Fue el mes de septiembre. ¿El 29? No recuerdo la fecha que se hizo. El evento al parecer fue el 27 de septiembre, de acuerdo a la fecha del video. Exactamente. Le digo, no tengo la fecha perfecta en la misma. ¿Y esos datos los podríamos conocer después? Sí, no hay ningún problema. Bueno, ¿y qué ha derivado de esa investigación? Pues no tanto que hemos averiguado, sino que hemos avanzado en ello. Así es. Ya en todo esto, lo que tenemos es, como parte del desenlace, lo mismo que fueron los motivos de la denuncia que presentó ayer por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Pero si hay un lapso, aproximadamente de 20 días entre que se presentó la denuncia y el día de ayer, ayer que fue 21, ¿el municipio ya había sido requerido con esta información? Habíamos hecho una solicitud a la Secretaría de Seguridad Pública con la finalidad de que nos diera una información muy bien terminada. Eso es lo que nosotros habíamos solicitado. ¿Y ya les habían dado esta información, licenciado? Estamos en espera de que esta información se nos venga. ¿O sea, 20 días después todavía no se las dan? Lo que hizo fue activizar esta información que nosotros habíamos solicitado. ¿O sea, la publicación de este video ayer por un grupo de organizaciones sociales fue lo que motivó al municipio para cumplir con una solicitud de información que no había atendido en 20 días? Pues eso más bien se lo tendría que responder el municipio. Bueno, pero a usted no le ha llegado. Usted es el receptor de esa información que no tiene hasta este momento, entiendo. Por lo que me dice. Así es. Muy bien. ¿Y qué sucede si el municipio presenta otra denuncia y ya está abierta una denuncia? Pues lo que hacemos simplemente es acumular ambas. Muy bien. La acumulación es una figura procesal que en este caso... ¿Se tiene identificados a los policías que tripulan esas patrullas? Sí. ¿Ya esta información obra en manos de ustedes? Ya está dentro de la averiguación previa. ¿Procedería una detención? Esas son situaciones que en este momento creo yo debemos de reservar. Muy bien. Licenciado, bueno, pues lo que me pueda decir que no sea materia de reserva de la investigación, se lo agradezco. ¿Ya entró en contacto el jefe de la policía con ustedes? Desde el día de ayer cuando se presentó la denuncia. ¿La denuncia pública? No, la denuncia por parte del municipio. ¿Platicó usted con él? No. ¿Se presentó a una emergencia al Ministerio Público? Simplemente se presentaron como cualquier ciudadano y presentaron su denuncia. Hoy la alcaldesa Bárbara Oteyo dice que ya conocía el video, el video que se exhibieron ayer en las redes sociales. Esto llama la atención porque, bueno, pues la denuncia puede haber sido antes y es que conocían el video, ¿no? Pues le repito, es que esas son situaciones que el municipio es quien debe de contestar. Muy bien. ¿Quién está a cargo de esta investigación? ¿Es alguna...? Aquí lo está supervisando en su integración el director de averiguación de ustedes. ¿No va a ninguna de las agencias especiales? Sí, por supuesto. Es la unidad que se tiene para investigar con el cliente, a los robos, a casa, habitación y industria y comercio. ¿Pero el hecho de que estén involucrados policías no le da un sesgo diferente? No. Sigue la misma línea. Indagando aquí lo relacionado con un robo. Los autores materiales del robo, las personas que aparecen en el video vestidas de civil, ¿están identificadas? No, es parte de lo que debemos estar indagando todavía. Muy bien. Bueno, pues estaremos muy atentos, licenciado. Yo por lo pronto le agradezco lo que nos ha dicho. Y nada más, para que me quede claro y no equivocarme, me sería muy importante saber cuándo le solicitaron ustedes al municipio información después de que se presentó la denuncia del particular. No me pregunte las fechas, porque por eso soy malísimo y necesitaría tener el expediente en las manos para poderle dar una respuesta. ¿Podemos acceder a ese expediente? ¿Lo podemos conocer? ¿Mandé? ¿Podemos conocer las fechas de ese expediente? ¿Si vamos después con usted, un reportero? Si es dable conocerlo, ¿cómo no? Yo se lo informo. Vamos a estar atentos y pendientes de usted, porque es información muy relevante. Ándale, pues. Muchas gracias, su procurador. Sí, bien. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Es el licenciado Manuel Ángel Hernández, es su procurador de justicia del estado de Guanajuato, aquí en León. De lo que me dijo, usted lo escuchó, hay una averiguación previa abierta desde septiembre. El robo ocurrió el 27 de septiembre, quiere decir que hasta el 30 de septiembre, dos o tres días después, es el plazo. De ahí a que ayer se presentara una denuncia pública y que derivó en una denuncia del municipio a su vez por estos hechos, pasaron más de 20 días. La subprocuraduría le había solicitado ya información al municipio que no le habían dado. Esto es un dato importante a tomar en cuenta. Seguiremos sobre este tema. Por lo pronto, voy a una pausa.